La creciente del río Conveima continúa afectando diferentes sectores de la ciudad, en este caso en el barrio La Libertad. Tres viviendas están en riesgo de venirse abajo, puesto que desde hace unos meses el río está socavando el barranco que soporta las casas. Eso por un lado, lo otro es que también tenemos la malla, que tenemos acá que eso fue reubicada por el barrio para evitar los robos, porque los ladrones robaban y se metían ahí, entonces eso se puso y ya con las fuertes lluvias ya se ha venido comiendo toda esa parte de la tierra, ya se está abriendo hueco ahí por la parte de abajo. Gisely Penagos es una de las afectadas, quien asegura que el principal problema se genera desde la parte del barrio San José, pues en esta zona se extrae material como arena y piedra. Sí, eso ha venido pasando debido a las lluvias que se han venido presentando. El río, bueno, al comienzo el río corría bien centradito por su cauce, como es, sino que los del barrio de abajo se echan mucho mugre, entonces ya el río se ha venido corriendo por acá, pues primero por el mugre y segundo porque ellos sacan tierra, sacan piedras, todo eso, entonces ahí van abriendo el hueco y ya el río va pegándose a la bahía que se ve acá, a la vivienda. Esta situación genera preocupación, parte de la vía presenta hundimiento, el IVAL y la Secretaría de Infraestructura tienen conocimiento del caso, pero no han adelantado acciones para ayudar a estas familias. Y no obstante que acá hay una calle angosta donde puede pasar un carro grande, la gaseosa, el gas o de la basura y se vayan todos hacia la parte de abajo. Temen que con las lluvias la tierra continúe cediendo y se presente una emergencia mayor, incluso que se vean afectadas vidas humanas. Entonces ya estamos corriendo el peligro de que la casa donde yo habito se nos vaya, porque ya eso se está lambiendo totalmente, ya ha habido demasiados derrumbes con tanta lluvia, hemos acudido a muchos lugares, hemos llevado cartas a todos lados. Solicitan a la alcaldía de Ibagué que tome las medidas necesarias para recuperar este espacio y no esperar hasta que las viviendas colapsen por completo.